Hola a todos, este video es de noticias y podrás encontrar todas las fuentes de estas noticias en la descripción del video. Quiero empezar con una noticia que posiblemente pocos recuerdan, pero que en su tiempo fue bastante importante. ¿Qué pasó con el boycott a Facebook? ¿Cómo le afectó? ¿O si realmente le afectó? Y ya tenemos una respuesta por el mismo Facebook. Facebook ha publicado los ingresos del último trimestre, donde resulta que no solo no ha sido afectado negativamente, sino que ha ganado mucho más dinero y mucho más importancia en el valor de sus acciones en la bolsa de valores. Además de también tener mucho más usuarios activos que antes. Expliquemos esto retracionando en el tiempo. Tal vez no recuerdas, pero antes de julio de 2020, varias empresas se unieron para hacer un boycott a Facebook, promoviendo que ninguna empresa o la mayoría que se quiera unir no publicite nada en Facebook a partir de julio del 2020. Esto como una protesta porque consideraban que Facebook no estaba haciendo nada para combatir el discurso de odio, racismo, etc. dentro de su plataforma. Así que grandes corporaciones como Coca-Cola, Verizon, Pepsi, PayPal y un largo etc. se unieron para no publicitar ese mes de julio. Y si es que esto seguía o Facebook no cambiaba extender la protesta. Bien, ha pasado el tiempo y como ya se comentó en el principio, a Facebook no le ha pasado nada y ha ganado más. ¿Cuál ha sido ese factor determinante? Posiblemente ya lo estás intuyendo, la pandemia. Tanto los expertos en Bloomberg como en el blog TechCrunch analizan que debido a que los establecimientos físicos han estado cerrados, ese microempresario o mediano empresario que tenía su local cerró y ahora vende de forma digital. Y en esto Facebook y especialmente Instagram han sido de gran ayuda. Así que en datos, Facebook ahora tiene un 12% más de usuarios activos a comparación del año pasado. Esto hace de 1.820 millones de usuarios activos. En lo que respecta a su valor en la bolsa. Antes de la pandemia, los analistas pensaban que su valor en la bolsa sería de 1.91 por acción. Y ahora están en un valor de 2.71 por acción. Esto dado en ingresos... Aquí te preguntarás muy molesto. Oye Jotel Pintado, esta información me parece bastante interesante, pero la verdad que me importa un comino. Dime, ¿esto cómo afecta o si no afecta a nosotros los creadores tanto de Facebook como YouTube? Y bueno, es una buena pregunta. Primero, todo esto no significa que los creadores de Facebook han ganado mucho más. Eso no es así. Sino que esto, estadísticas, dicen que Facebook como empresa en valor ha crecido mucho más. Ahora que haya habido más o menos anuncios, posiblemente que sin esto, el boicock hubiera producido mucho menos anuncios. Y los creadores hubieron ganado mucho menos SMS. Pero como los micro y pequeños empresarios, o mejor decir, personas que antes no publicitaban, ahora estaban obligadas a publicitar usando los anuncios de Facebook. Se puede decir que esa masa ha contrarrestado la no publicidad de grandes corporaciones como Coca-Cola, Pepsi, PayPal, etc. Así que ha habido un equilibrio y gracias a ello el impacto en los creadores ha sido menor. Pero sobre todo, y esto es muy importante también para YouTube, consolida la idea de que el dinero está también vendiendo productos dentro de la misma plataforma. Y por eso, y como lo hemos visto en este video, El plan del CEO de Sugar Pichai con esto se refuerza mucho más de volver a YouTube una plataforma de comercio como lo es Amazon. Porque Facebook ha demostrado que ante una gran contraria como el boicock, ante la pandemia ha sido uno de los más grandes beneficiarios de que ahora la gente consuma más por Internet y sobre todo pueda vender por Internet. Así que veremos cómo impacta o si acelera el impacto de la idea del YouTube como Amazon. Será cuestión de esperar. Ahora vamos con la segunda noticia. Nuevas herramientas para editar y solucionar los problemas del copyright bajo Content-IQ. Esto es muy importante. Todas estas herramientas son para si tienes un reclamo bajo Content-IQ, que es el reclamo que muestro en pantalla. Bien, una parte de esto ya lo había comentado en mi pestaña de Comunidad. La primera, y como lo dice YouTube en su hoja actualizada, es que ahora se podrá ajustar manualmente dentro del mismo reclamo los minutos que han sido reclamados. Es decir, había un problema que anteriormente el sistema lo hacía de forma automática y no se podía cambiar. Ahora tú puedes cambiar manualmente el tiempo en la que tú deseas marcar para desde el mismo reclamo eliminar ese fragmento. Así el reclamo desaparecerá. ¿Por qué es importante esto? Porque YouTube dice que debes eliminar o silenciar toda la canción o todo el contenido que ha sido reclamado. Si es que le falta un segundo, el reclamo seguirá. Muy importante, recuerda que todo lo que es estos cambios demoran su tiempo en actualizarse, unas 48 horas promedio. También, y aquí debo agradecer al usuario Beyblade Venezuela por pasarme la voz, porque realmente no conocía esta parte. Dice que hay una función beta que también permite silenciar solamente la canción. Es decir, si tú estás hablando, el sistema automatizado de YouTube puede reconocer si es que lo que están reclamando es la canción, eliminar esa canción y dejar tu voz. Pero, como siempre, como es un beta todavía y se está probando, mencionan que tal vez no funcionen en todas las canciones y que el proceso para actualizar, es decir, para que se vean los cambios en tu video, puede demorar más de las 48 horas o de los días que son necesarios para que sea visible para todo el público. Es decir, para que se apliquen los cambios. Y también, como es un beta, no todos los usuarios tendrán acceso a esta herramienta, lo que se sigue en prueba por ser un beta, pero una herramienta bastante interesante. Por lo demás, el resto de información que dice esta hoja son que han trasladado esta herramienta, que su única función es reemplazar o agregar audio a tu video usando las canciones y la música de la biblioteca de YouTube. Ahora tiene su propia versión para el estudio beta, porque anteriormente Slomen únicamente estaba en el Classic. Ese es el único cambio, es decir, se traslada del estudio Classic al estudio beta con su propia versión nativa. ¿Y qué podrás usar esto? Para reemplazar canciones o agregar una canción. Hay que recordar que esto es muy diferente, que si haces esto, en realidad estás reemplazando el audio de tu video. Así que cuidado con usar este tipo de herramienta. Estas son las noticias que quería compartirles. Éxitos a todos.